El Centro Democrático radicó un proyecto de ley para impulsar y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en representación de la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar un marco regulatorio para el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia y aumentar así el bienestar social y la equidad. La totalidad de la bancada del Centro Democrático, Senado y Cámara, presenta un proyecto para impulsar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las MIPIMES en el país. Este proyecto tiene el capítulo de plazos máximos para que las MIPIMES puedan tener liquidez y para que los consumidores, los grandes almacenes, tiendas de cadena, etc., que se proveen de las MIPIMES les paguen más a tiempo. El proyecto de ley en su conjunto contempla cuatro ejes, plazos máximo de pago, fomentar el emprendimiento y su financiación, medidas de apoyo para las MIPIMES que incluya la simplificación de trámites y beneficios en compras públicas, acceso al financiamiento y asociatividad, además de un marco institucional que busca mayor eficiencia en las instancias de diálogo con las MIPIMES y el ecosistema emprendedor.